Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para tomar y esta vez les voy a mostrar como jugar con amigos de Manchester, así que comencemos Bueno, para esto comenzare con la cuenta del otro teléfono que tengo Y aquí tenemos el nombre que si no se ve, pero ya les voy a mostrar como es esto Ok Nos metemos aquí donde dice crear un mundo y nos vamos acá, ponemos el nombre del amigo Aquí ponemos lo que queramos yo y le damos a añadir servidor, bueno ahí está Eh, también, bueno Eh, después aquí, espere, se apagó el teléfono Eh, después le damos acá, jugar Le damos al mundo que tengo yo en este Ok, eh, vamos a crear y aquí nos va a salir activo, ahí Vamos a esperar unos minutos, a ver que, que onda pues Hay un anuncio chicos, esperen Ok, aquí me va a salir verde y le voy a apretar ahí Bueno, aquí estoy ya con el jugador yo Eh, voy a mover el otro teléfono Pueden ver, aquí pueden jugar con amigos Así pueden jugar con amigos Como uno, eh, recuerden que tienen que tener el mismo internet Como pueden ver, ahí está, estoy yo Tienen que tener el mismo internet en casa, oye, para que le agarre Así que no olviden suscribirse a mi canal, darle al like y comparte Adiós